A continuación, vamos a ver el teorema de la máxima transferencia de potencia que me indica en qué condiciones puedo extraer la máxima potencia de un dipolo activo. La primera forma de denunciarlo es cuando nosotros podemos ajustar la parte real y la parte imaginaria de una impedancia o su módulo y argumento. Entonces, ¿qué condiciones se tienen que cumplir para extraer la máxima potencia de un dipolo activo? Vamos a verlo. De entre las infinitas cargas que pueden conectarse en bornes de un dipolo activo alimentado por fuentes inusitales, absorberá la máxima potencia activa la carga para la que se cumpla que el valor de su impedancia compleja sea igual al conjugado de la impedancia compleja del equivalente de Tefnan del dipolo al cual se conecta. Bien, pues fijémonos en el dipolo activo, cuyo equivalente Tefnan es la fuente real de tensión, que es la equivalente caracterizada por una tensión de vacío del dipolo, y la impedancia equivalente del dipolo hecho pasivo. Esa impedancia equivalente es compleja y de todas las impedancias que puedo conectar, variando la parte real y la parte imaginaria o módulo y argumento, de todas las que yo puedo conectar, aquella que absorbe la máxima potencia de este dipolo activo va a ser la que es igual a la impedancia equivalente del dipolo activo con un detalle, y es el conjugado. Es decir, que tenemos que cambiar el signo de la parte imaginaria de esa impedancia equivalente, o bien tenemos que cambiar el signo del argumento de la impedancia equivalente. Entonces, estas dos impedancias en la condición de máxima transferencia de potencia son de mismo valor en la parte real y signos opuestos en las partes imaginarias, o mismo módulo de la impedancia compleja, pero con signos del argumento opuestos. Vamos a estudiar en qué condiciones se produce esa máxima transferencia de potencia. En muchas aplicaciones es importante lograr la máxima transferencia de potencia entre el circuito y la carga que alimenta. Por ejemplo, en una antena que capta la energía radioeléctrica de las ondas electromagnéticas y se intenta sacar la máxima señal, sobre todo la máxima relación entre la señal y el ruido. Pues en esa situación está claro que la energía que se capta por la antena es una energía que no tiene un coste directo y además, pues en los que vayan a transmisiones verán que estas condiciones de máxima transferencia de potencia también son condiciones que producen una mayor relación entre la señal y el ruido, que en el fondo es lo que importa, pues por ejemplo, en antenas, en sensores, donde por ejemplo tenemos un sensor piezoeléctrico que capta las vibraciones de las ondas de presión sonora y las transforma al comprimirse un poco un cristal, las que llamamos piezoeléctrico. Hay un fenómeno que esa compresión del cristal produce una señal, una débil señal que es proporcional a esa presión sonora, a ese sonido. Entonces, pues en esas aplicaciones es importante obtener la máxima transferencia de potencia entre el sensor, la antena o el circuito que sea y la carga que alimenta, que sería el amplificador de entrada de la antena o el amplificador del micrófono, o bueno, lo que sea. En esas circunstancias, pues lo más ventajoso es sacar la máxima transferencia de potencia porque también tenemos máxima transferencia de señal y suele además coincidir esa máxima transferencia de potencia con unas condiciones en donde el ratio entre la señal y el ruido acoplado, pues es más ventajosa. En otras circunstancias no se busca esa transferencia máxima de potencia, ya que cuando se da, el rendimiento del circuito es del 50%. Por ejemplo, en transporte de energía eléctrica, pues imagínense ustedes un generador o otro tipo de circunstancias en donde se está buscando continuamente un funcionamiento con un alto rendimiento porque las pérdidas elevadas, pues pueden producir primero un gasto innecesario de energía y otro, por otro lado, un calentamiento excesivo de los circuitos o de las máquinas eléctricas. Vamos a ver ese caso de un transporte de energía eléctrica o de una fuente. Tenemos una fuente ideal de tensión en serie con una impedancia equivalente que representa el dipolo activo, al cual le hemos conectado su impedancia que produce una máxima transferencia de potencia donde, como pueden observar, la parte real de ambas impedancias es igual, pero la parte imaginaria tiene el signo cambiado porque esa es la condición que impone la máxima transferencia de potencia. Misma parte real de la impedancia que conectamos con respecto a la impedancia compleja equivalente del dipolo activo y la parte imaginaria es igual, pero cambiada de signo. En estas condiciones tenemos que la impedancia total, al estar en serie, es la suma de la impedancia equivalente más la impedancia que conectamos en bornes del dipolo. Las partes reales se suman y las partes imaginarias se restan y anulan. Por lo tanto, la impedancia total es dos veces la resistencia equivalente del equivalente Thevenin. La corriente entonces en este circuito sería la tensión de vacío dividido por la impedancia equivalente total. Si hacemos el cálculo en módulos, nos queda que el valor eficaz de la intensidad es el valor eficaz de la tensión de vacío partido por dos veces la resistencia equivalente. De aquí obtenemos que la potencia que se absorbe en la impedancia que hemos conectado en bornes del dipolo activo es la intensidad al cuadro por la resistencia de la impedancia que conectamos, que es R equivalente. Hacemos las cuentas y nos sale esta potencia de aquí. Sin embargo, la potencia que cede la fuente ideal de tensión es el valor de la intensidad que circula por ella por la caída de tensión total que tenemos, que es la debida a la resistencia equivalente más la impedancia que hemos conectado, es decir, la impedancia total que es dos veces R equivalente. Calculamos este producto de aquí sustituyendo los valores conocidos y me queda que la potencia que cede de la fuente es el doble de la potencia que absorbe esta impedancia. Calculamos el ratio entre la potencia que absorbe y la impedancia que nosotros conectamos en bornes del dipolo con respecto a la que proporciona la fuente ideal y nos sale que el rendimiento es del 50%. Ahora vamos a ver otra variante del teorema de la máxima transferencia de potencia que se aplica cuando nosotros lo que conectamos en bornes del dipolo es una resistencia, es decir, una impedancia compleja con la parte imaginaria nula. De las infinitas resistencias que pueden conectarse en bornes de un dipolo activo alimentado por fuentes sinusoidales, absorberá la máxima potencia activa la resistencia para la que se cumpla que su valor sea igual al módulo de la impedancia compleja del equivalente tefnan del dipolo al cual se conecta. El dipolo activo lo podemos representar por su equivalente tefnan con una fuente ideal de tensión en serie con la impedancia equivalente de su dipolo hecho pasivo. Pues de las infinitas resistencias que yo puedo conectar aquí en bornes de ese dipolo aquella que absorbe más potencia es la que tiene un valor igual al módulo de la impedancia equivalente. Fíjense que aquí la impedancia equivalente no tiene debajo de la zeta la rayita porque la resistencia es un valor real positivo. Entonces, cuando solo podemos conectar en bornes del dipolo un elemento resistivo es decir, con parte imaginaria de la impedancia nula entonces el valor de la resistencia que absorbe la máxima potencia es aquel igual al módulo de la impedancia equivalente. ¿Y cómo calculo el módulo de la impedancia equivalente? Pues como es un triángulo de parte real, parte imaginaria lo que calculo el módulo de la impedancia como la raíz cuadrada de la parte real de la impedancia equivalente al cuadrado más la parte imaginaria de la impedancia equivalente del dipolo. Es decir, la impedancia equivalente es la raíz cuadrada o sea, el valor de la resistencia que absorbe la máxima potencia es el módulo de la impedancia equivalente que es la raíz cuadrada de la resistencia equivalente al cuadrado más la reactancia equivalente al cuadrado todo ello raíz cuadrada.